El suscriptor Cristian Saavedra me escribió la siguiente pregunta, Zink, si pudieras hacer una pregunta para que Oda te la responda en un SBS, ¿cuál sería? Tengo muchas cosas que podría preguntar, y creo que podría pasarme horas y días enteros preguntándole cosas a Oda, pero si fuera para un SBS, si el mundo me diera la oportunidad de preguntarle algo, tendría que considerar algunos aspectos. Uno es claro que Oda no spoilea su obra en los SBS, así que no le podría preguntar, ¿qué es el One Piece, dónde está God Valley o qué pasó en el siglo vacío? Sin embargo tengo muchas más cosas que podría decirle sin tener que entrar en los misterios más grandes de One Piece, así que para responder a la pregunta de Cristian decidí hacer este video, donde les presento algunas de las cosas que le escribiría a Ichiro Oda si me animo a mandar una carta a Shueisha. Para hacer las cosas un poco más interesantes decidí darle estas preguntas a ChatGPT, diciéndole que me conteste como lo haría Oda. Para los que llevan un tiempo siguiendo el canal, sabrán que hice hace unos meses una dinámica en la que usaba el modelo GPT-2 entrenado con las respuestas de los SBS para contestar algunas preguntas sobre One Piece. Desde ese entonces la tecnología se ha incrementado enormemente y ahora todos tenemos acceso sin dificultad alguna a ChatGPT que usa la versión 3.5 en su forma libre y 4 para usuarios de paga, así que aunque Oda no responderá mis preguntas, podremos divertirnos un poco con las respuestas de esta inteligencia artificial. Dejaré mi video original en la descripción si te interesa revisarlo. No habrá spoilers del manga aquí, así que todos pueden continuar sin problema. Vamos a comenzar. ¿Qué pasaría si una persona que consumió una Smile come una fruta del diablo? Oh, esa es una excelente pregunta. Para aquellos que no lo saben, la Smile son unas frutas artificiales que otorgan poderes similares a las frutas del diablo, pero solo en un grado limitado. En cuanto a lo que sucedería, si alguien que ha consumido una Smile también come una fruta del diablo, sería interesante explorar cómo se mezclan o se anulan los efectos de ambas frutas. Como creador de One Piece me encanta crear situaciones y giros inesperados en la historia, así que podría haber varias posibilidades en esta situación. Tal vez el cuerpo de la persona que ha consumido una Smile rechazaría la fruta del diablo, o tal vez la fruta del diablo anularía los efectos del Smile. Quizás la persona tendría una combinación de los poderes de ambas frutas, o quizás los poderes de las dos frutas interactuarían de una manera completamente nueva y desconocida. Realmente no lo sé con certeza, pero definitivamente es un concepto interesante para explorar. Como siempre les animo a seguir disfrutando de One Piece y sus misterios. Gracias por tu pregunta. ¿Cuándo y cómo se hizo la clasificación de las Meitos? ¿Se siguen agregando nuevas a la lista o no? La clasificación de las Meito o espadas famosas se ha establecido en el mundo de One Piece desde hace mucho tiempo. La forma en que se hicieron las clasificaciones no ha sido revelada explícitamente en la historia, pero se puede suponer que se basa en la reputación de la espada y en las hazañas de los guerreros que las han utilizado en el pasado. En cuanto a si se siguen agregando nuevas espadas a la lista de Meito, no se ha confirmado en la historia de One Piece, sin embargo es posible que nuevas espadas sean reconocidas como Meito si tienen una gran reputación y son utilizadas por guerreros excepcionales en el futuro. Como creador de One Piece me encanta agregar nuevos elementos a la historia y siempre estoy buscando maneras de mantener la serie fresca e interesante. ¿Está prohibido subir a la Red Line? Aunque así sea porque ningún pirata o explorador ilegal ha intentado inspeccionarla. Hola, sí está prohibido subir a la Red Line. La razón es que la Red Line es una barrera natural que divide el mundo de One Piece en dos hemisferios. Además, la Red Line es el hogar de la Sagrada Isla Sagrada de Marilloa, que es la capital del gobierno mundial y el lugar donde viven los nobles mundiales. Como resultado, la Red Line está protegida por la marina y el gobierno mundial y se considera un área restringida. Aunque hay muchas leyendas y teorías sobre la Red Line, no se sabe mucho sobre su verdadera naturaleza o lo que hay más allá de ella. Aunque algunos piratas y exploradores ilegales pueden haber intentado inspeccionarla en el pasado, es probable que hayan sido detenidos por la marina o los agentes del gobierno mundial antes de poder hacerlo. ¿Cómo es el sistema solar del mundo de One Piece? Supongo que el planeta azul es el equivalente a la Tierra. ¿Hay equivalentes al resto de los planetas del mundo real? Hola, en el mundo de One Piece no se ha explorado mucho acerca del sistema solar, y no hay una explicación clara sobre los equivalentes de los planetas del mundo real. Como creador de la historia me he centrado más en la exploración del mundo de One Piece y sus diferentes islas, mares y océanos, así como en la historia de sus personajes y sus aventuras. Sin embargo, hay algunas pistas sobre el sistema solar en la serie. Por ejemplo, la luna de One Piece es conocida como la luna amarilla, y se ha demostrado que tiene un efecto en algunos personajes y criaturas en la historia. Además, hay algunas islas y lugares en One Piece que tienen un aspecto alienígena o extraterrestre, como la isla Pong Hazard y el arco de la guerra en el cielo. En resumen, aunque el sistema solar no ha sido explícitamente abordado en la historia de One Piece, hay algunas pistas y elementos que sugieren que hay más en el universo de lo que se ha visto hasta ahora. Como siempre, como creador de la serie estoy interesado en explorar nuevas ideas y sorprender a los lectores con giros inesperados en la historia, gracias por tu pregunta. Pell mencionó que solo hay 5 frutas del diablo que permiten volar, pero en la actualidad hemos visto muchas más que solo 5. ¿De dónde sacó Pell ese dato? Hola, es cierto que en la historia de One Piece se han presentado más de 5 frutas del diablo que permiten volar, a pesar de que Pell mencionó específicamente ese número. Sin embargo, es importante recordar que los personajes en la historia no siempre tienen acceso a toda la información y pueden equivocarse o estar desactualizados. En el caso de Pell, es posible que su conocimiento sobre las frutas del diablo se limite a su propia experiencia y conocimiento limitado en ese momento. Es también posible que Pell haya estado hablando sobre un número específico de frutas del diablo que permiten un tipo particular de vuelo, como el caso de la fruta del diablo Tori Tori no Mi modelo halcón que le permitió a él mismo volar en forma de halcón. Como creador de One Piece trato de mantener la coherencia en mi mundo ficticio, pero también me gusta dar a los personajes cierta subjetividad y falibilidad en su conocimiento. Esto ayuda a crear personajes más complejos y una historia más interesante. Robin dice al presenciar el poder de la Goro Goro no Mi que es una de las frutas invencibles. ¿Significa eso que salvo el haki, no posee ninguna otra debilidad conocida? ¿Cuáles son las otras frutas del diablo clasificadas como invencibles? En el mundo de One Piece algunas frutas del diablo son consideradas invencibles debido a su poder y las habilidades únicas que otorgan a sus usuarios. En el caso de la Goro Goro no Mi, Robin la describe como invencible debido a la gran cantidad de control que le otorga al usuario sobre la electricidad, lo que la convierte en una fruta del diablo muy poderosa. En cuanto a otras frutas del diablo consideradas invencibles, hay varias que se destacan en la serie. Una de ellas es la Yami Yami no Mi, la fruta del diablo de Marshall D. Teach, también conocido como Barba Negra, que le permite controlar la oscuridad y la gravedad. También está la Meramera no Mi, la fruta del diablo del hermano de Ace, Sabo, que le permite controlar y producir el fuego. Sin embargo es importante tener en cuenta que incluso las frutas del diablo consideradas invencibles tienen debilidades, como la habilidad del haki que puede anular sus efectos en cierta medida. Además los usuarios de las frutas del diablo también son susceptibles a los ataques físicos y las debilidades inherentes a su propia fruta del diablo. Como creador de One Piece me gusta jugar con la idea de que nada es invencible y siempre hay formas de superar obstáculos y desafíos. Es parte de lo que hace que la historia sea emocionante y siempre sorprendente. ¿Cómo se conocieron los integrantes originales de la tripulación de Barba Negra? La historia detrás de cómo se conocieron los integrantes originales de la tripulación de Barba Negra no ha sido completamente revelada en la serie, pero hay algunos detalles que se han mencionado. Se sabe que Barba Negra viajaba por el nuevo mundo en busca de tripulantes para unirse a su tripulación y en algún momento se encontró con Burgués, uno de sus miembros más leales. También se ha mencionado que Lafitte, otro miembro de la tripulación, fue encontrado por Barba Negra mientras vagaba por las calles de una ciudad. Además se sabe que Barba Negra tiene la habilidad de robar la habilidad de una fruta del diablo después de que su dueño original haya muerto, lo que le ha permitido obtener varias frutas del diablo para sí mismo y para algunos de sus tripulantes. En general la formación de la tripulación de Barba Negra parece haber sido un proceso gradual y basado en sucesos fortuitos, así como en la búsqueda de personas con habilidades y características que podrían ser útiles para sus objetivos. El Going Merry desarrolló un clavautaman, pero hay muchos barcos en la historia atesorados por sus tripulaciones. ¿Qué otros barcos que conozcamos han desarrollado un clavautaman? En cuanto a tu pregunta, aparte del Going Merry hay otros barcos que han desarrollado un clavautaman en la historia de One Piece, uno de ellos es el Thousand Sunny, el actual barco de los sombreros de paja. También hemos visto otros barcos con clavautaman en la serie, como el barco de Shanks y el Baratie, el restaurante flotante del Chef Chef. Espero que esto responda a tu pregunta, gracias por tu interés en One Piece. Hasta aquí dejo el video por el momento, espero que te haya resultado divertido y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Qué tipo de preguntas le harías tú a Oda con la intención de que aparezcan en la sección SBS? Me gustaría leerlas en los comentarios, y si no lo has hecho, suscríbete al canal para más videos de One Piece. Para terminar agradezco como siempre a todos los miembros del canal por su apoyo, a López, Ramón Parra, Isaac Puzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Jerónimo Angiolillo, Agustín Terres segundos, Cristian Leyes, Macandaz, Pancho López, Adán Álvarez, Adrián Duarte, Alejandro González, Keiser X, Waldos, Vómitus 404, CH3Z93, OJCOR25, Lucas Núñez, Yoyo, Perdido en la Tardis, Chofócrates, Cops, Jarayuco1, Kev06, Gibran Villa, Bolas24, Lemelamente, Yofcún, Ezequiel Martínez, Culapio, Andrés Miñán, Federico Juárez, Pepe González, DavidPong78, Osef D, César Omar, Juan Núñez, González de Mario, César Aguilar, Cristian Ignacio Zúñiga, Diego Ahumada, Benjamín Bustos, Macarno, Malojo, Roberto Sea, Mister Estebanino, Leandro González, Mister Don Luffy, Sarmic, Hanna Hananomi, Jack D, Oscar Sánchez, José Alarcón y Miguel Cajbón. Si quieres unirte a la lista de miembros del canal y aparecer en los agradecimientos, además de tener acceso a mis videos antes de ser publicados, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que aparece en la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.